¿Quién es Bruno Díaz? En un video que recientemente subía en los shorts de aquí del tribunal me di cuenta que muchas personas se preguntaban quién era Bruno Díaz y pues obviamente Bruno Díaz es nada más y nada menos que Bruce Wayne, Batman pero el nombre de Bruno Díaz se adaptó a finales de los años 50 inicios de los 60 en los cómics que venían para Latinoamérica la editorial Novaro se encargó de, digamos, españolizar algunos nombres incluso también en España hizo algo similar y por eso es que en vez de Wolverine tienen a Lovesno y en buena hora con Deep Grayson no fueron tan literal en españolizar ese nombre porque quién sabe qué tendríamos